Estas son las actividades semanales de CONADIS. Convenio entre la Universidad de Indoamérica y CONADIS Autoridades de la Universidad de Indoamérica y CONADIS firmaron un convenio marco colaboración interinstitucional. Este convenio permitirá trabajar conjuntamente en su plataforma compartida de capacitación, así también fortalecer la vinculación, investigación y asesoramiento jurídico entre los jóvenes y los diferentes ámbitos de la discapacidad. Reunión con el municipio de Guayaquil Autoridades del municipio de Guayaquil y CONADIS mantuvieron una reunión técnica en la que se planteó elaborar ordenanzas municipales para accesibilidad. Así también, resaltó la necesidad de diseñar una guía de gestión de riesgos y emergencias para personas con discapacidad. Encuentro con el Consejo de Protección de Derechos Este encuentro permitió invitar al Consejo a participar en mesas de trabajo para el proceso de certificación de perros, guías o animales de asistente. Así también, su intervención y la creación de ordenanzas municipales de Guayaquil. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y INCENTIVOS CULTURALES En apoyo al Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Servicio de Rentas Internas, se realizará una jornada informativa sobre incentivos culturales a nivel nacional. Capacitación Sistema Braille a Funcionarios del CONADIS Funcionarios del CONADIS Matriz recibieron una capacitación del Sistema Braille con la finalidad de sensibilizar y motivar al personal en el buen trato y lenguaje positivo hacia las personas con discapacidad. Observancia Técnica CONADIS realizó una observancia técnica al Sistema de Transporte Público Terrestre de Santo Domingo, que se encuentra implementando plataformas elevadoras, impulsando el transporte accesible. El municipio de Santo Domingo es un referente por ser el primer municipio a nivel nacional que cumplirá con el 10% de unidades adaptadas de transporte público. El municipio de Santo Domingo es un referente por ser el primer municipio a nivel nacional que cumplirá con el 10% de unidades adaptadas de transporte público. el municipio de Santo Domingo es un resto de comunidades adaptadas de transporte público. Eропar mes completenses diения con el 20% de unidades adaptados van a la transmisión de la transmisión el 2011. Esto date La鳥 en esa dirección es una Bloodyelse.